En la noche procedimos a generar junto con Chaco el cierre de la frontera con la provincia vecina. Hay 12 casos en el Chaco, hay una confirmación de una de ellas con producción autóctona, las conversaciones con el gobernador de Chaco, Capitanich, llevan a esta decisión a colaborar en el cierre total de los pasos y comunicación con Chaco. Y también la disposición, y esto es importante en la comunicación, que ya pueda ir realizándose para cualquiera que tenga pensado o estaba transitando hacia el norte de la provincia con destino al Chaco para que no avance. Va a haber ya en la salida de la ruta 11 y en algunas instancias de la ruta 1, las comunicaciones a todos los que pueden estar desplazándose hacia el norte, que se abstengan de hacerlo porque no va a haber instancia de cruce a la provincia de Chaco.